El área de seguridad pública en Izúcar de Matamoros realizará operativos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo con la intención de evitar la detonación de armas de fuego. Afortunadamente se han minimizado las detonaciones con armas de fuego. Seguimos con una campaña de no usar armas, no usar armas ni hacer detonaciones en algunos domicilios que son prácticamente al interior porque sabemos que desafortunadamente hay una reacción al momento de caer la ojiva que puede matar a una persona. Entonces sí, continuamos con esa campaña de no usar armas dentro de los domicilios ni fuera prácticamente. Así es, se le va a dar un poquito más de auge a la campaña. Viene desafortunadamente personas que dicen, bueno vamos a echar algunos disparos que desafortunadamente no lo debe de hacer y no tiene por qué hacerlo. Vamos a empezar a difundir un poco más el aspecto de esa campaña. Alfredo Tamayo, director de dicha área, señaló que por portación de armas de fuego los detenidos son remitidos al Ministerio Público Federal. Sí, mire, desafortunadamente se han llevado a disposición del Ministerio Público Federal. Prácticamente que de cierta manera que toda la ciudadanía esté consciente de que no podemos portar una arma de fuego sin la licencia correspondiente ante la Secretaría de Defensa Nacional. Si es un trámite que deben de llevar, desafortunadamente a veces la ciudadanía se le hace fácil el portar. Dentro de la misma concesión sí nos autoriza una posesión dentro del domicilio, más no una portación.